Se le informa a todas las personas, amigos, conocidos, familiares, vecinos y coterráneos que me han mandado cadenas que prometen fortuna, dinero, amor, que no ha funcionado. Sigo igual de pelado. Entonces, por favor, no me manden cadenitas con ilusiones, sino mándenme más bien la plata. Me avisa para mandarle el número de la cuenta. Gracias.